Shakira y Hamilton no van a durar mucho. Parece que a Hamilton le gusta el chile. De aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. A surgir rumores sobre que al supuesto enamorado de Shakira, Lewis Hamilton, igual le gustan las mujeres que los hombres. Este informe de Hamilton está fuertísimo, porque hay muchos detalles y de pronto empiezan a surgir rumores sobre que al supuesto enamorado de Shakira, Lewis Hamilton, igual le gustan las mujeres, como a los hombres. Es cierto que Hamilton ha estado rodeado de mujeres famosas en su pasado, como Nicole Singer, Barbara Pamin, Sofía Richie y Nicki Minaj, entre otras. Sin embargo, en cuanto a su orientación, no hay una confirmación oficial de si le gustan los hombres o no. Los rumores sobre su orientación se basan en el hecho de que ha hablado abiertamente sobre los derechos humanos y ha demostrado ser un defensor de organizaciones de preferencias dudosas. Además, Hamilton ha utilizado su plataforma, su encantó de celebridad y su voz para hablar en contra de las leyes discriminatorias y para expresar su apoyo con dicha comunidad. Por ejemplo, en diciembre de 2021, criticó severamente las leyes contra los homosexuales de Arabia Saudita antes de su carrera, calificó estas leyes anti-organización de orientación dudosa, como aterradoras. Además, habló sobre sus preocupaciones y la falta de comodidad en el país debido a su entorno ortodoxo. Además, su postura en relación con los derechos humanos y la igualdad ha sido evidente en varias ocasiones. Y por si necesitaba echarle leña al fuego, Hamilton publicó una foto que incluía una imagen de un chile en su cuerpo, misma que su amigo que ha servido de cupido con Shakira, el piloto Carlos Sainz le ha respondido, admítelo. ¿Sabes qué te gusta? El chile. Es cierto que la vida de Hamilton ha estado envuelta en ciertos escándalos en el pasado. Cabe recordar que estuvo en una fiesta controvertida en la que hubo exceso de bebidas prohibidas, tabaco, dinero y la presencia de mujeres con poca ropa. Se afirma que durante ese evento, Hamilton fue visto bebiendo, fumando y participando en bailes cercanos con mujeres semidescadas, incluso metiendo dinero en su ropa interior. Lo que faltaba, ahora ha salido a la luz que supuestamente el galán nuevo de Shakira esté saliendo con una modelo brasileña al tiempo que se deja ver con la cantante, por cierto que se ha revelado que lasakis y el piloto fueron vistos besándose y abrazándose sin tapujos en Barcelona, la noche que salieron. Así que cuidado Shakira se dice que Hamilton y Piqué tienen mucho en común y no queremos que te rompan tu corazoncito de nuevo. Pese a los rumores, hay que esperar si el piloto de Fórmula 1 aclarará esta situación, para así evitarle pasar un mal rato a la cantante colombiana que está, ilusionada, con él. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.